Cuando va a haber cambio en el Málaga, se va a marchar Curro y va a salir José. Hay que decir que Curro está el hombre cansado porque se ha pegado un trote de padre y muy señor mío. Ha luchado lo indecible, arriba, abajo y en todas partes. Ahí tiene la ovación a Curro. La gente se ha hartado, eso te iba a decir, se ha hartado de aplaudir hoy. Porque es verdad que el equipo ha tenido un ritmo de velocidad completamente distinto. Grito de Curro, Curro. La gente está con Curro y hay gritos de Curro, Curro. Cuando José hace su aparición en el terreno de juego. Vamos a ver, Miquelo. Toca precisamente para José. Se le anticipa el número 4, una eslava. Se lleva la pelota a Arcadi. Balón largo directamente fuera. Va a sacar Camacho de banda. Hasta adelante, buscando a José. No toca a nadie, ni José. Y el jugador contrario. Una eslava nuevamente, recupera.